Bueno, está en línea el doctor Gustavo Obrán. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Imagino preocupado. Muy preocupado. Muy preocupado, muy afectado realmente. Esta es una situación que... La verdad que creí que en el 2013 iba a ser la última vez que la vivíamos, pero parece que no. Que volvemos otra vez a la misma historia. Bueno, realmente uno... Esto es el momento de los colonistas. Creo que realmente queremos defender a la institución y ponemos la institución por adelante de cualquier otra cosa. En el momento en los que debemos aparecer aquellos que normalmente estamos trabajando cerquita del club siempre. ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Qué vas a hacer? Mirá, por empezar, quiero comentar un tema que se da porque la gente no lo sabe. Durante el fin de semana yo tuve algunos contactos con uno de los chicos que está detenido, con Lucas Pañagua, un miembro de comisión directiva. él se contactó conmigo a título de abogado, ¿no? Más allá de colonista. Tengo una relación bastante fluida de mi época cuando estuve trabajando en esa subcomisión de fútbol que se había creado, que llegó hasta que salimos campeón y después Viñati la destruyó y todavía nadie sabe por qué, ¿no? Bueno, a partir de ahí él me comenta una serie de cosas. Muy preocupado, muy preocupado porque había habido algunas cuestiones dentro de la comisión directiva que lo habían afectado mucho y que era la intención de él presentarse ante la justicia y sobre todo presentarse con alguna nota en la institución también aclarando qué sucedía. Bueno, lamentablemente no tuvimos tiempo porque en el día de ayer fue detenido. Eso generó que yo me hiciera presente ante la fiscalía actuante de la doctora Urquiza y el doctor Greenberg. Tuve una larga charla con ellos. En la mañana de hoy voy a estar asumiendo la defensa de Pañagua, que ya ayer nos designó. Esto aparte es un tema, bueno, puramente profesional, pero que tiene que ver con el club. Y vamos a cumplir con lo que veníamos hablando, que era la presentación de una denuncia formal, penal, para que se investigue el hecho con la profundidad que tiene que tener, porque si no se va a quedar en la detención de Horacio de Arras, de Pañagua, de algunos miembros de la barra, y el que se mansilló es el nombre del club acá. Entonces esta denuncia va a contener, obviamente, el pedido de investigación para todos los dirigentes que hayan formado parte de alguna manera de todo este manejo, lo cual lo incluye, por supuesto, desde ya el propio José Vignetti. En Colón se sabe que no se hace nada si no es bajo la órbita de Vignetti, no se afloja un foquito en Colón si no lo ordena Vignetti. A partir de ahí él se maneja con una mesa chica donde con esta situación de seguridad estaban trabajando el doctor Hilbert, el señor Ingaramo, el abogado Saliva, que tampoco no es socio de Colón, pero bueno, ha participado en negociaciones y demás. Y bueno, empezaremos a caminar un sendero de investigaciones y ver, seguramente nos estaremos presentando como querellantes también, más allá de que, bueno, Pañagua mañana junto con Horacio de Arras y no sé el resto de los detenidos tienen que prestar este declaración, van a tener la audiencia imputativa, pero bueno, más o menos ese es a grandes rasgos la situación hoy, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. A ver, te lo pregunto directamente. ¿Vos pensás que Pañagua y Darrás fueron utilizados como chivos expiatorios? Mira, Darrás y Pañagua están dentro de las investigaciones, porque evidentemente son miembros de comisión directiva y pueden o no tener alguna parte de responsabilidad, si es que hay responsabilidad que deba impulsársele, pero para esto tenemos que investigar. Entonces, en el caso de Pañagua, un poco él hasta, digamos, como normalmente se dice, es como que se iba a autodenunciar, iba a presentar él una denuncia para que se investiguen los hechos en profundidad. Acá todo arranca por una... Acá hay otro elemento que también se lo vamos a denunciar, que es el planteo que hizo el señor San Juan, que no es un detalle menor, yo quiero que se investigue mucho, si la situación es como se planteó, la visita de la barra es indudable, eso creo que no está en tela de juicio, el tema es cómo se hizo, en qué circunstancias, qué fue lo que se dijo, y si realmente fue como dice San Juan que fue, o está aprovechando esta coyuntura para lograr un beneficio económico para su representado. A mí me es muy sugestivo, Enrique, y uno con los años que tiene en el fútbol, que al instante que pasó esto, lo primero que hizo San Juan, decir que el Pulga se iba y que el Iñeti no le daba respuestas, y acá últimamente el Pulga hace calor, se va, hace frío, se va, hay mosquitos, se va. Acá me hace acordar un político de la época de los 90 que andaba siempre con la valija en la mano y que era parte de un esqueleto televisivo, no sé si se acuerdan de Chacho Alba, que estaba haciendo todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, o sea, acá lo que yo no quiero, bajo ningún punto de vista, y me parece que es lo que los colonistas no quieren, y al ser recibido muchísimas llamadas de gente de agrupaciones, de distintas feñas y demás, mucha gente que está en el mundo Colón, es que se vea manchado el nombre del club. Acá, un llamativo silencio de la comisión directiva, nos manchan el nombre del club, el club recorre su nombre, el país y el mundo nuevamente, recién estaba viendo un canal de Nacional tratando el tema, realmente... TN. Esto ha sido... TN. TN, sí, exactamente, no quería decirlo. Bueno, esto ha sido un golpe para la institución durísimo. Entonces, acá tenemos que salir, por empezar, bueno, aclarar la situación, sin bravuconadas, sin discurso o vacío de contenido. Yo el otro día lo escuchaba a Vignati decir, son unos hipócritas los que me quieran involucrar porque yo no los conozco. En el mundo Colón, el que no conoce a Vignati, al Púlga Rodríguez y al jefe de la barra, no va a la cancha, no de Colón. Claro. Además, me disculpás que te diga algo, entonces Vignati se deja manosear por un desconocido, porque en la famosa asamblea que se hizo en pandemia en la platea oficial, abandonó por el pasillo de la platea esa asamblea y tomado de su hombro iba a Leiva. Mirá, hola Eduardo, ¿cómo estás? Mirá, yo esa asamblea, ustedes también, es más, si buscan archivo, no concurrí, estaba trabajando dentro de la institución en ese momento y no compartía alguna de las cuestiones que había escuchado que podían llegar a pasar y que finalmente pasara. Entonces, hay que tener una línea de conducta. Yo perdí cuatro elecciones, jamás, jamás, y creo que les consta, negocié con gente que entendía que es parte de la institución, porque nos gusta o no nos gusta, aquel que dice, no, porque la barra esto o la barra lo otro. La barra es parte de la institución y no se la puede tirar abajo de la alfombra. Es un tema que hay que abordarlo. Y como, mirá, en la vida son mejores los hechos que las palabras. Nosotros, con un grupito de gente, hace dos meses atrás, gente de las agrupaciones y demás, solucionamos el grave enfrentamiento que había entre la hinchada, que no permitía prácticamente concurrir al estadio con tranquilidad. La frutilla del postre fue el retorno de las banderas, pero fue nada más que la frutilla del postre. Se trabajó muchísimo en el diálogo con unos, con otros, con tratar de paralizar la cuestión. Yo me encargué hasta en forma personal de eso. Entonces puedo hablar con autoridad porque lo hice. Sí, fue aquella reunión, fue aquella reunión. Incluso hay fotos oficiales. Un domingo a la tardecita fue la reunión. Claro, con gente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Claro, el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el jefe de policía de la unidad regional 1. ¿Qué dirigente de Colón había en esa reunión? Ninguno, pero no solamente que no hubo ninguno. Te voy a decir algo peor. Pasaron dos meses con semejante problemática. No recibí una sola llamada a un dirigente que me diga, che, ¿cómo hicieron para arreglar semejante problema que no tenía solución? Y que a partir de ahí, no sé si ustedes se dieron cuenta, que no hubo más un solo problema en la cancha de ninguna naturaleza, ni de un lado ni del otro. Entonces, resulta que otra vez aparecen los problemas a partir de una situación que, bueno, como, entre comillas, se arruinó todo ese esfuerzo que hicimos un montón de socios, que asumimos los riesgos, que asumimos las responsabilidades, que pusimos nuestro tiempo estando desde afuera. Ahora, bueno, perfecto. Ahora vamos a investigar qué es lo que pasa y quién realmente son los responsables de que en Colón pasen estas cosas y que el club se mantice de la forma que se hace. Colón no puede estar a la deriva. No puede pasar que haya sucedido lo que sucedió y no tengamos la voz oficial de la institución. Porque esto es una vergüenza. Entonces, pues, una cosa más de cómo está el club. Vignati, orgánicamente, oficialmente e institucionalmente, lo único que hace comunicar a través de los canales que tiene el club es cuando aumentan la cuota de los socios. Pero te lo digo así, de verdad, ¿eh? Es así como yo te lo estoy diciendo. No informan otra cosa. Gustavo, quédate en línea un segundo, que me quiero poner al Diego en la pausa. ¿Hace cuánto que no hablás con Vignati? Pero después me lo decís. Dale. Dale. Retomamos la charla con Gustavo Abraham. ¿Hace cuánto que no hablás con Vignati? Seriamente, ¿eh? Para plantearle cuestiones desde el club. No, no, no. Te voy a hacer un breve raconto. Nosotros empezamos a trabajar dentro del club. Empezamos al principio. ¿Cómo empezamos a trabajar codo a codo con la comisión directiva? Nos estábamos yendo al descenso antes de la pandemia. Se hace una reunión en un bar conocido acá en Santa Fe. Con todas las agrupaciones y peñas que habíamos convocado. A partir de ahí se hace una charla con la comisión directiva. Quedamos en conformar una comisión de fútbol. Se forma. De la cual participa, bueno, Checho Isaías, de mi grupo, el polaco Piñak, yo y algunos muchachos más de las agrupaciones. Y, bueno, y justo viene la pandemia. Empezamos a trabajar esa comisión de fútbol junto con Alonso Fleming y Lucas Pañagua, justamente. Viene la pandemia. José prácticamente desaparece del club porque por el tema de la pandemia estaba con un problema con un nietito, con la rodilla y demás. Bueno, no estaba, no tenía ningún tipo de participación activa. Tal es así que los dos campeonatos que se jugaron, la Copa Maradona y el torneo que después salimos campeones, prácticamente no lo vieron en la cancha. Ustedes que son periodistas lo saben. Y llegamos en esa situación hasta que empezamos a trabajar en el proyecto de la cancha de césped sintético. Porque en Colón pasan tantas cosas y se van perdiendo que uno se olvida. Entonces, estábamos trabajando en el tema del césped sintético de la cancha de fútbol y la cancha de hockey, que a mí me interesaba mucho para la disciplina. Inclusive porque esto le permitía a las chicas del hockey, a las chicas del fútbol femenino, bueno, a un montón de gente poder, a la escuelita de fútbol, poder participar de la vida de Colón. Me puse de cabeza a trabajar en ese proyecto, por supuesto con el aval de Viñat y demás. Trabajan los ingenieros, hacen un montón de cuestiones. La verdad que hago una inversión desde lo personal bastante importante, porque saben que toda la cuestión técnica esta requiere un esfuerzo. Bueno, yo trabajo en una constructora importante de la ciudad, tengo relación. Y, bueno, y me dicen los ingenieros, me dicen, mirá, en Forbes, que la empresa de la alfombra, hasta que Colón no firme el contrato, no nos van a dar las especificaciones técnicas individuales. Y acá viene la respuesta a lo que me preguntás. Me voy a la casa de Viñati, una mañana, le digo, José, mirá, necesitamos que firme el contrato por reforma de no avanzar si no tenemos firmado el contrato. Bueno, sí, voy a ver, qué sé yo. La verdad que no, medio que me molesté, porque le digo, bueno, escucháme, estamos haciendo un esfuerzo, estamos haciendo lo público, ilusionando a la gente, ilusionando a todo el mundo. Era también un pedido de Eduardo Domínguez. Bueno, no hubo respuesta, como que se quedó, se apagó ahí. Y después vino el Clásico, enseguida, inmediatamente. Tengo un cambio de palabras con Asconzaba, el que era el técnico de Unión en ese momento. Nosotros estábamos en la comisión de fútbol, en pleno partido, no sé si se acuerdan que se dio vuelta, empezó a cambiar palabras con nosotros. Y aparentemente eso le molestó a José. Y bueno, y nunca más nos llamó, ni nos atendió el teléfono, ni nada. Ese fue el último partido, digamos, no me acuerdo si después tuvimos otro partido más, pero me parece que ahí justo venían las finales. Y bueno, y se cortó la relación, reapareció él con Horacio Arras y bueno, con otra gente y directamente no hablamos nunca más. Gustavo, fuiste dirigente, fuiste candidato, hace tres décadas mínimo que estás metido dentro de lo que es la vida política de Colón y aparte sos abogado, por eso me parece que tenés toda la autoridad del mundo para contestar la pregunta que te voy a hacer. Al principio de la charla nos dijiste que estuviste hablando con las fiscales o con los fiscales. Es una fiscal mujer, la doctora Urquiza y el doctor Grimberg. Exactamente. ¿Te fuiste preocupado de esa reunión respecto de las cosas que por allí ellos te pudieron decir? Mirá, no, el tema es que, bueno, hay obviamente un secreto de investigación. Tuvimos una charla. Obviamente me preocupa, me preocupa y creo que hay que ocuparse del tema. De todas maneras, como te dije antes, lo teníamos pensado el día lunes, íbamos a hacer una presentación formal en la fiscalía, me lo había pedido Luca Pañagua. De todas maneras, digamos como que la investigación se adelantó. Bueno, yo creo que acá lo que hay que hacer es profundizar la investigación, como te dije antes. A la mesa chica de Colón, a San Juan, ver si realmente los hechos que sucedieron en el club fueron como San Juan los dijo públicamente, porque todavía, como no está la imputación, no tengo oficialmente el planteo que hace la fiscalía, esto hay que decirlo. Pero sí públicamente hay un montón de declaraciones del señor San Juan donde sale a expresar que él se va y evidentemente a obtener una ventaja económica alrededor de esta situación. Y bueno, y veremos cómo seguimos. Pero sí, obviamente que estoy muy preocupado, pero estoy muy preocupado por Colón. Muy preocupado por Colón. Ya venía preocupado. Y bueno, lo que pasó ayer realmente fue la gota que rebalsó el vaso. Creo que si ayer hubo algo bueno en todo este maremoto de cosas insostenibles que hay, fue la decisión de jugar el partido sin público. Me parece que el Ministerio de Seguridad desde ese lado realmente actuó muy bien. Como otras veces lo he criticado, en esta oportunidad tengo que decir que actuaron bien porque no estaban dadas las condiciones ni siquiera para jugar el partido. Colón ayer no debió jugar su partido. Los jugadores de Colón estaban totalmente conmocionados. Fue claro, se vio por televisión. No se debió jugar el partido. Bueno, lamentablemente como en Colón todos duermen, jugamos el partido, nos comimos cuatro de local y hicimos un papelón. Pero bueno, esto no puede seguir de esta manera. Colón no puede seguir a la deriva. Hay que tomar cartas en el asunto. Vamos a tener que sentarnos a charlar. Seguramente veremos a ver si hablamos con los dirigentes de una u otra forma. Tengo pensado en el día de hoy hablar con algunos referentes de la institución que ya, bueno, por ejemplo, Ricardo Magdalena la semana pasada ya había tomado contacto. Me llamó para ver cómo nos encontramos. Había fallecido su papá. Bueno, no nos pudimos encontrar. Hay otra gente del mundo Colón que también está muy preocupada. De peñas, de agrupaciones, de filiales. Colón cuando se moviliza, sin lugar a dudas demuestra lo grande e inmenso que es, ¿no? Sí. Gustavo. Organicen, entre otras cosas, una cena de despedida con aplauso, medalla y beso para Vignati. Gustavo, te tengo que dejar. Llegamos al límite. Te agradecemos mucho. Una cosita. Nadie, Eduardo, nadie le quita a Vignati todo lo que ha hecho, que es muchísimo. Lo dije hoy en la primera hora del programa, destacando que está en la galería de los dirigentes más importantes, no solo de Colón, sino de Santa Fe Futbolera. Pero, 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 viste. Yo creo que es el momento, primero, que su entorno lo cuide y, segundo, que es el momento de pensar en una evolución en Colón y en eso tenemos que trabajar todos los colonistas que estamos comprometidos con el club. Es más grande Colón que cualquier nombre propio, que cualquier jugador, que cualquier dirigente. Así que, bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Gustavo. Chao, Gustavo. Chao, chao, chao.